¡Hey! ¡Hola! ¡Chao! ¡Konichiwa! ¡Bonjour! ¡Hola! Tenemos una super noticia. A todos los extranjeros viviendo en México ya pueden abrir su cuenta bancaria con nosotros. Abrir tu cuenta es súper fácil. Solo necesitas ser mayor de 18 años, contarte con tu comprador de domicilio o con residencia en México y un smartphone. Disfruta de los beneficios como tu tarjeta virtual, transferencias 24-7 sin costo y sin un monto mínimo de apertura. 4% en tu ahorro, hey, además de poder cobrar y pagar con Kodi y Dima. ¿Qué estás esperando? Abre tu cuenta desde tu app Pay y disfruta de estos y más beneficios.